El secretario de la Política, Miguel Carvajal, reconoce que la situación del Seguro Social es compleja. Expertos hablan de la necesidad de los correctivos que se deben tomar para fortalecer la situación financiera del IES. Fue en medio de una reunión con las bases de Alianza País. Aquí el secretario de la Política lo reconoce. El IES está en punto de quiebra. Sabían que la situación del IES estaba insostenible. Está quebrado el IES. Que la situación del Seguro Social se complicó tras el manejo económico que tuvo el anterior gobierno, revela Carvajal. Por eso no se reconoció la deuda, porque tomó todo el dinero del IES. El fuego de pensiones está en una situación tremendamente grave. Expertos en temas de seguridad social aseguran que este diagnóstico no es nuevo, que se lo ha venido repitiendo año tras año, pero que es positivo que el gobierno lo reconozca. Que aún se está a tiempo para corregir los errores que habría cometido el anterior gobierno aseguran para recuperar la situación económica del Seguro Social. Porque las medidas que se tomaron son realmente golpes letales, sobre todo al fondo de pensiones y al fondo de salud. Defender a la seguridad social nos obliga como nación a asumir un desafío. No puede permitir el Ecuador esta grave encrucijada en la que se encuentra la seguridad social. Que la decisión de la Corte Constitucional de ordenar el pago del 40% de las pensiones al gobierno es un paso significativo en este camino. Pero este no es un anuncio, es un mandato. Los mandatos hay que respetarlos, los mandatos hay que cumplirlos. Es una muy buena señal de que se quieren empezar a hacer bien las cosas, porque realmente la situación es gravísima y no podemos estar nuevamente pensando en medidas demagógicas o en medidas coyunturales parche. Pero que será necesario aplicar otras medidas de manera urgente, pues la situación del IES es compleja. La liquidez de hoy no es la solvencia de mañana y estando en un sistema de reparto solidario intergeneracional tiene que haber reservas en el fondo de pensiones para las futuras generaciones. Hay que buscar financiamiento para la atención de salud de los hijos de los afiliados de 6 a 18 años que se incrementó sin financiamiento. Los analistas esperan que el actual gobierno pueda enrumbar nuevamente a la seguridad social y esta pueda ser sustentable con el tiempo. Informa Javier Gallo.